Antes que renuncies a nuestras promesas, que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas, de amarnos una vida entera. Antes que el miedo nos abra la puerta, que deje pasar la tormenta en nuestras almas. Recuerda que el amor es fuerza antes, que creas que perdimos la guerra. Levanta la cara y confía en mí, te tengo aquí y no voy a soltar. Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás, que iba a morir por ti, lo prometí y no voy a cambiar. Te prometí que se amenazaba la soledad, que iba a abrazarte a mí, que no iba a dejarte de amar.